Bueno, Presidenta Municipal Blanca Angulo Meneses, pues muchas gracias por esa entrevista, muy buenas noches y que nos pueda comentar cuál fue el saldo de ayer en Tlalcoapan, donde se vio una situación tensa el sábado. ¿Qué sucedió y cuál es el saldo final que tiene usted? Bueno, mira, el saldo final fue que al final pudimos establecer el orden social y que hubo operatividad y colaboración tanto de los pobladores al final y también pues de la policía, la Guardia Nacional y defendiendo los protocolos que no solamente salvaguardan la vida de una persona porque a veces comentan que se protege a este señor. Nosotros no estuvimos de acuerdo en lo que hizo el señor al que privaron de su libertad, al que detuvieron porque ese pues tuvo un mal comportamiento que hizo que la gente se enardeciera. Entonces, la verdad, nosotros no dejamos impune el asunto y en este momento está en la Fiscalía del Estado. En realidad, nosotros actuamos de conformidad a derecho, pero actuamos. Y también estuvimos protegiendo la seguridad de los pobladores. O sea, no queríamos que existiera algún conato de violencia, no queríamos que la población se viera involucrada ahora en situaciones donde al final pues se afecta la proximidad a la Navidad en las montañas. Entonces, como autoridad, pues nos corresponde poner orden y dar lo mejor en las actuaciones que tenemos experimentadas. Aplicar los protocolos y no hacer omisión a decir, bueno, pues hay que arreglen. Esto es muy importante para nosotros. Estamos como autoridad. Creo que tal vez hubo muchas, algunas inconformidades, pero al final la gente está a salvo y la persona que actuó mal está en la instancia que corresponde siendo juzgado. ¿Sabe usted si procedió alguna denuncia, si los afectados, la parte afectada puso alguna denuncia? Porque finalmente eso es la parte importante, digamos. No, no pusieron una denuncia. Esta es una situación en la cual hago un llamado a los pobladores. No van a meterse en ningún problema, solamente se va, se tiene que calificar el delito que sea procedente y si tiene que pagar una multa lo hará. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar mediante los mecanismos de justicia y aplicarlos. Entonces, no quisieron denunciar. Sin embargo, nosotros como autoridad, en el hecho violento que los encontramos y tras todo lo que se ocasionó esta actuación, pues sí, teníamos las facultades para remitirlo. Y finalmente en este tema, independientemente de que Tlalguapan sea un pueblo que se rige por usos y costumbres, ¿cabe un llamado a la civilidad a evitar este tipo de actos que afectan la estabilidad social en general? Sí, a mi querido Tlalguapan y a los pueblos originarios. Recuerden que en toda época la ignorancia de la ley no nos va a eximir de hacer un mal proceder. Entonces yo quiero invitarlos a que prevalezca la paz. Yo creo que ya existen tiempos violentos de por sí. Y cada día al existir mayor número de población, pues existen mayores actos. Entonces yo quiero invitarlos a que sigan siendo el ejemplo de civilidad. Sí, que guarden, que cuiden sus costumbres, sus valores, pero sobre todo que protejan la seguridad y la soberanía del individuo propio, de los niños, de las mujeres, de la generación, de la población en conjunto.